Otro que te vuelva loca, 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 vete ¡Ay, Jackie! ¡Te amo! ¡I love you! Sé que vamos a hacer un gran show Antes que te vayas, dame un beso Sé que soñaré con tu renuncio Nunca lo olvides, te sigo amando Hasta la muerte aquí estaré esperando Me siento bien bendecido, pues son bien pocos los artistas que cuentan con la oportunidad de llegar a todo el demográfico Son ustedes desde Colombia, el papi, el jefe, el cuero, el churro, el indiscutible Daddy Yankee En exclusiva y por primera vez un medio peruano tuvo la oportunidad de estar cara a cara con este genio del flow De la meñada Yo sé que tienen... ¿Cómo es el nombre de la guitarrita que ustedes tienen? Charango Viajamos hasta Bogotá, Colombia, para poder entrevistar en exclusiva al cantante urbano Pero de muy lejos de ella, le canta con que se adquieren las esquinas Y con ese talento con el que se nace Estos años, desde 2000 al 2010, hicimos un gran trabajo Y ahora en el 2010, ahora... Dos minutos al costado de Yankee no es nada fácil Su agenda está cronometrada Acuesta inmediata a mi pregunta ¿De por qué tanta gente lo sigue? Hola, David Saludos, saludos Saludos a mi gente de Perú, aquí en la noche es mía Nativa Vanessa Estamos en Colombia Yo tengo que empezar de ranque Que estás en contra churro Tú también, mi reina Tú eres bella Te lo dije Mi récord Estás preciosa Yo miraba tus videos y decía Pucha, qué chico churro este Pero ahora en persona, de verdad Ya entiendo por qué tiene tantas chicas detrás tuyo No, pero ustedes son bellos ¿Tres años que vuelves al Perú? Tres años Los extrañaba muchísimo De verdad que sí Perú pues a través de mi carrera sé que son fieles seguidores de nuestro género Mami, ven conmigo Carrieta, carrieta Guar, que es alucinante, ¿verdad? Increíble, pues tengo la facilidad de llegar a todo el demográfico ¿Sí? ¿Sabes? Desde mi gente del barrio Hasta la alta sociedad Te digo que me siento bien bendecido Pues son bien poco los artistas que cuentan con la oportunidad de llegar a todo el demográfico Y yo pues, por ende, hago música para todo el mundo ¿Tienes tiempo para tu vida personal, tu vida tranquila, por Dios, yo me volvería loca? De verdad que estoy bien limitado Estoy limitado, estoy sincera ¿Puedes ir al cine, por ejemplo? No, no puedo No puedo Las cosas normales que solía hacer en el barrio ya pues, ya no existen Ya no hay unos juerguitos, solo fin de semana que me escapo Sí, fíjate, lo que puedo hacer, lo que hago mucho es jugar al softball Que ahí pues organizamos muchos torneos en los barrios, en Puerto Rico Profundo a muchas causas La normalidad, la normalidad, ¿verdad? Que la extraño, eso es extraño El hotel, las fans colombianas esperaron hoy Récords en lo que son redes sociales Tienes seguidores en el Facebook, en el Twitter, increíble, casi como ningún otro artista Bueno, ya llevamos ya más de 10 millones de personas Que nos están siguiendo a través del Internet, mi Facebook, mi Twitter Te digo que ha sido toda una revolución Todas las redes sociales, pues ahora mismo Pues los temas que estoy sacando A través de las redes sociales Pues siguen teniendo un impacto increíble Por eso mismo, pues son millones de personas descargando todo lo nuevo Y finalmente Que te tanto entusiasco Yo volví por un beso Antes de que te vayas, dame un beso, ¿verdad? Antes de que te vayas, dame un beso Te he contado por ahí que tú te estás preparando ya físicamente Pero es un nuevo proyecto, una nueva peli, cuéntame Bueno, eso pues pasa a segundo plano Porque el disco todavía no ha salido Esperábamos que el disco saliera anteriormente Pero con tantas actividades Tuvimos que retrasar un poquito el álbum Así que ya para el 2012 esperamos ya empezar a firmar Empezamos a firmar en noviembre Y el álbum, pues vamos a estar trabajando ya Todas las promociones y todo el disco ya El pasado viene de color y full reggaeton Con 10 bailarines que sinceramente subieron la temperatura No, todavía, nada, todavía estoy ajeno a todo Entonces tienes que probarlo apenas y este pico Claro que sí ¿Me tienes que invitar? Por supuesto, con eso se anima Queda pendiente la invitación Claro, por eso es Y que alguien te está mandando este polo del programa Ah, gracias Ahí estamos A mi gente buena de Perú Les saludo a Ziggy Dad, Daddy Yankee Los espero el 16 Allá en Trujillo Y el 17 en Lima Donde vamos a estar disfrutando con esos conciertos del máximo líder Ziggy Dad, Daddy Yankee, Prestige, let's go Este fue el Daddy Yankee que pocos han visto Un hombre de carne y hueso Y más humilde que muchos Un genio de ritmo urbano Un cantante que improvisa a cada paso de su vida Como él dice, un hombre bendecido con tanto amor Un hombre que en realidad nos alera Con tan buena sazón Un hombre que es un hombre que es su vida Un hombre que es muy grande